Mi nombre es Pedro Rixe, como ya me presentaron, como ya me dijeron, conmigo vamos a poder interactuar, conversar en lengua. Entonces, Yachachiku, Yachachiku, Pedro Rixe. Ya am ka, Yachachiku, Pedro Rixe. Ya am ka, yo soy, ¿no? Yo soy Yachachiku, Pedro Rixe. Ya i ka mu ya i. Ya i ka mu ya i es la palabra para decir bienvenida o bienvenido, ¿no? Y si quiero decirlo en plural, ya i ka mu ya i chi. Ya i ka mu ya i. Ya i ka mu ya i. Ya i ka mu ya i chi. Algunas palabritas, algunas expresiones para empezar. Luego vemos un poco el alfabeto para familiarizarnos con la pronunciación del Quechua Huanca. Chainam wamlakuna walashkuna. Chainum y chainum. Imanouyam. Imanouyam kayanki. Imanouyam kayanki. Para decir hola, ¿cómo estás? ¿no? Allinyam. Bien. Allinyam. 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 Bien. Ven ahí algunas sílabas en colores. En el transcurso de las siguientes sesiones vamos a ir desgranando un poquito porque estos son justamente los sufijos. Y en todas las clases vamos a tener las palabras así coloridas. Alguien me decía, ¿qué colorido las diapositivas? Es que los colores en realidad son los sufijos. Son los sufijos que vamos a ir conociendo y justamente hoy mismo vamos a empezar a conocer algunos sufijos claves para poder entender la estructura del Quechua Huanca. Y bueno, si estamos bien, sencillamente. Imanouyam kayanki. Allinyam. Imanouyam kayanki. Allinyam. Y claro, si no estás bien. Allinyachum. Allinyachum. Manam allinchuka. Manam allinchuka. Allinyachum. Manam allinchuka. Lo mismo. Esos colores están indicando algo, ¿no? Son sufijos. Manachu es la negación en el caso del Quechua Huanca. Manam allinchuka. Vamos, seguimos. Entonces, vamos a conocer un poco el alfabeto. Vamos a conocer pronunciando palabras claves. Uy, antes me olvidaba. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se habla el Quechua Huanca? El Quechua Huanca, conocido en el valle cariñosamente como Huancalimei, se encuentra justamente en el valle del Mantaro. La ciudad más importante del valle del Mantaro es pues Huancay. Y esta lengua o esta variante hace parte del Quechua central. Aquí tenemos en el mapa un poquito más grande para saber dónde se encuentra el valle del Mantaro y donde se habla el Quechua Huanca. Y bueno, no solamente en el valle del Mantaro, ¿no? Tiene varios distritos aledaños, incluso con acceso a la ceja de selva, que es Pariahuanca, Andamarca, Santo Domingo de Acobamba, y también la parte del valle del Canipaco. Y buena parte de Jauja, que también es una ciudad histórica conocida para nosotros, ¿no? Sobre todo cuando se trata pues de este encuentro de estas dos grandes lenguas, ¿no? Entre el Quechua y el castellano. Y para ser más precisos, lo tenemos allí, gran parte del Quechua Huanca, bueno, en realidad casi el 100% se habla pues en la región Junín. Hay unos cuantos pueblos pequeñísimos que pertenecen ya a Huancabelica, pero también donde se habla el Huanca, ¿no? Como Quimio, como Pastos, que pertenecen a Huancabelica, pero se habla el Quechua Huanca. Y bueno, en la clasificación general de los especialistas, lingüistas, el Quechua Huanca hace parte del Quechua 1, del Quechua 1. Aquí tienen un esquema general para poder ver un poco el Quechua 1, es el Quechua también conocido de modo general como el Quechua Central, que aglomera una cantidad de variantes, ¿no? Como el Huanca, el Yaru, el Shausha, o también el Shausha Huanca, el Quechua de Huánuco, de Ancash. A ese grupo pertenece el Quechua Huanca, entonces, entre comillas, pues, a una de las variantes más antiguas, ¿no? Y después viene el Quechua 2, que se extiende tanto hacia el sur como también hacia el norte, llegando hasta Ecuador y hacia el sur, llegando pues hasta Argentina, Chile, ¿no? Pasando por Bolivia. Bueno, para tener un poco el panorama de qué variante del Quechua estamos hablando este día, ¿no? ¿Qué variante vamos a aprender? Entonces, fundamentalmente para aquellos que son Huancas, Huanca o Amlacuna, Huanca o Alashpuna, para aquellos que tienen este afecto especial por sus orígenes, para aquellos que son oriundos, originarios del Valle del Mantaro, aquí viene justamente el Quechua Huanca. Vamos, vamos a conocer en tal caso un poquito el alfabeto, Achawalata Lisishun. Achawalata Lisishun. Ahí está el chuto que nos enseña, que nos invita a conocer el alfabeto, Achawalata Lisishun. Ayin, Huamlacuna o Alashpuna. Vamos a conocer entonces el Achajala o Achawaya o Achawala. Tiene varias denominaciones en la zona central, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poquito el sonido de cada palabra. Prácticamente todas son muy similares al castellano, por no decir iguales. Hay que tener cuidado realmente con muy pocas, ¿no? En este caso son trece letras con las que hay que tener cuidado, ¿no? Por la pronunciación, con dos, y la otra porque es muda, ¿no? Entonces, a ver, vamos, comenzamos. A, cha, voy a utilizar un poco mi mouse, voy a utilizar mi cursor para que podamos ver. A, cha, 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 cha. Esta es la primera letra retrofleja. Cha, cha. Llevo mi lengua hacia el paladar e intento pronunciar la letra precedente, ¿no? Cha. Cha, a, cha, 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 ja, i, ca, la, lia, ma, na, ña, pa. Y, bueno, venimos ahora a una letra que, que en el caso del huanca, simplemente ha evolucionado, ¿no? Y a veces se pronuncia realmente de modo casi imperceptible, sobre todo en jauja, se pronuncia de un modo realmente imperceptible, como una jota súper suave. Y en el resto, simplemente en el huayya, hay varias variantes al interior todavía del huanca, ¿no? Entonces, simplemente es muda, o a veces alarga la vocal, o a veces simplemente produce un saltillo. Entonces, lo vamos a ir viendo en el transcurso cómo funciona con esta cu. En general, se sostiene que en el huanca, la cu es muda, o la ja, como dirían en jauja, en chaucha, ja, es muda, en casi todo el quechua huanca. Luego tenemos erá, erá, sa, sha, sha, sha. Nuevamente tenemos otra letra que es retrofleja, la sha, ta, u, hua, ya. Muy bien, para que nos podamos ayudar un poquito en la pronunciación, tenemos aquí abajo, y vemos, por favor, tenemos tres vocales, a, i, u, a, i, u, pero en el huanca se pueden, se pueden también, a ver, en el huanca tenemos las vocales cortas, a, i, u, pero también tenemos las vocales alargadas, a, i, u. Lo vamos a ver ahora en el uso, con algunas palabras, luego vamos a, hacemos un repaso ligero, hacemos un repaso ligero para que luego podamos practicarlo directamente en las palabras, en el uso de las palabras. Entonces tenemos, a, cha, cha, ja, i, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, y ahí viene a, o como en jauja, ja, ja, suavecita. Era, sa, sha, 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 ta, u, hua, ya. Muy bien, así probablemente no es tan sencillo de aprenderlo. Vamos a aprenderlo, en realidad, viendo un poco con las palabras. Entonces vamos, vamos, comenzamos el alfabeto con las palabras ya concretas. A ver, vamos, entonces comenzamos. An, ka, an, ka, an, ka es gavilán, an, ka. Chuyu, chuyu. Bueno, no necesitan la traducción porque ahí lo tienen, ¿verdad? Chuyu. Ahora, esa q en realidad produce un alargamiento en algunas zonas, como en el guayliahuanca, en el yuncahuanca, un saltillo, chuyu, y en el shausha huanca, realmente de modo imperceptible, el sonido de la q, chuyu, chuyu. Vamos, entonces, seguimos conociendo las letras. Y nos encontramos con la retrofleja, ¿no? Chichu, 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 gestante, chichukuna, chichukuna, chichukuna. Y justo les decía que esos colores tienen una finalidad, ¿no? Entonces aquí comenzamos conociendo el sufijo pluralizador kuna. Agregó kuna a cualquier palabra del quechua huanca. Agregó kuna y sencillamente se convierte en plural. Entonces, chichu, gestante, chichukuna, gestantes. Chichu. Pero estamos conociendo la pronunciación, ¿no? Chichu, chichu, chichu. Así suena la retrofleja. Nos detenemos un poco, diferente a chuyu. Chuyu, este sonido existe en el castellano. En cambio esta, no. Este sonido no. Chichu, chichu, chichukuna. La primera letra sobre el cual hay que tener cuidado para la pronunciación. Vamos. Jiulia, jiulia. La h suena como una j, suave. Jiulia, jiulia, jiulia. La i, tan similar como en el castellano, inchu, inchu. En picaflor o colibrí, inchu, inchu. Seguimos conociendo la pronunciación del achaguaya o achawala. Kuiush, kuiush. Nuevamente tenemos aquí una retrofleja. Y también, por supuesto, la ka, ka. Kuiush, kuiush. Nuevamente tenemos la otra retrofleja que habíamos visto hace un instante. Lachkai, 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 lachkai. Allí está la pronunciación. Esas dos pronunciaciones las tenemos que cuidar, ¿no? Porque son típicas, típicas propias del huanca. Y por eso incluso nos dicen, el huanca es súper difícil. En realidad, solamente es una cuestión de práctica en la pronunciación. Vamos, seguimos viendo. Llama, llama. Ahí también, creo, se podría hacer una precisión, ¿no? Porque la ya, ya suena bastante clara, ¿no? Raspando suena la ya en el caso del huanca, ¿no? Llama. Bueno, seguimos con el sufijo que habíamos conocido. Mishi, mishi, mishikuna. Ahí tienen el sonido de la ma. Mishikuna, mishikuna, mishikuna. Ayin, mishikuna, mishikuna, mishikuna. Entonces, vamos. Estamos aprendiendo el alfabeto. Estamos aprendiendo el alfabeto en el quechua huanca. El achawala. El achawala en el quechua huanca. Vamos. Nunna, nunna, nunacuna. Ya nos vamos acostumbrando a ese sufijo. Esta es una lengua sufijante. En realidad, el sentido de la palabra se encuentra cuando es acompañada de un sufijo. Nunacuna. Ahí lo tienen. Cuna es el pluralizador. Ya conocemos buena cantidad de las letras del alfabeto. Y además conocemos también un sufijo. Cuna. El pluralizador cuna. Le agrego cuna, una palabra, y se convierte en plural. Ñaui. 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 Vamos escuchando. Vamos repitiendo, por favor. Vamos repitiendo el sonido del achawala. Ñaui. Ñaui. Cuna. Ñaui. Cuna. Pilpintu. Pilpintu. Para la pa, pilpintu. Pilpintu. Y bueno, la cu que siempre nos va a crear a veces una suerte de confusión. Pero ¿por qué pongo la cu? En realidad, la variante dentro del huanca que nos guía para la presencia o ausencia de la cu es el quechua, o es la variante shausha, ¿no? En shausha huanca. En shausha huanca suena la cu súper suavecita, ¿no? Entonces, normalmente en el huanca, en todo el huanca, excepto en el shausha, se dice utha, utha. Pero en el shausha se dice, pues, utha, utha. Así, suavecita, ¿no? Jucha. Jucha. Y bueno, eso también, a ver, ¿por qué lo escribimos? Lo escribimos porque siendo el quechua, incluido el quechua huanca, una familia lingüística, pues la escritura es prácticamente igual para todas las variantes. Entonces, si quitamos la cu, sencillamente tendríamos problemas para poder entender o para que nos puedan entender las otras variantes de la familia quechua, ¿no? Vamos adelante. Todavía nos quedan unas cuantas letras del alfabeto. Todavía nos quedan. Era cacha. Era cacha. Debo confesar que no encuentro el nombre, en realidad, en castellano de esta palabra. Era cacha. Es un tubérculo de la ceja de selva de la zona del quechua, del huanca, del yunca huanca. Era cacha. Es un tubérculo. Como la pituca, como el yakun, son de la misma especie, ¿no? Sipla, 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 sipla. A ver, antes de pasar con la sa, regresamos un ratito a la ra. En realidad son muy pocas las palabras, ¿eh? Y en su mayoría vienen del proto-quechua y comparten, de hecho, incluso la escritura, como la pronunciación, con el quechua sureño, ¿no? Con el quechua chanca. Entonces, son pocas las palabras que tienen, donde se utilizan, pues, la ra, ra. Y suena justamente ra, ¿no? Sipla, sipla, sa, sipla, sipla. Vamos. Shimi, shimi. Atención, por favor, con este sonido, porque este sonido la tenemos. Lo tenemos. Este sonido lo tenemos. Shimi tenemos en el castellano, ¿no? Shimi. Y ahora sí, ¿por qué les decía atención? Porque ahora viene el sonido retroflejo. Shuxu. 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 Es justamente esta que vemos, el palito, que sirve para hilar, eso que en el huancas dice puchkai, puchkai. Shuxu. 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 Suena sibilante, ¿no? La retrofleja sibilante. Shuxu. Muy bien. Shuxu. Ya lo hemos ido escuchando. Esas son las dos letras, la cha y la sha, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? En el caso de la q no es tanto, porque la similitud con las otras variantes del quechua nos pueden guiar para su ausencia o presencia. Talwish. 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 Ucush. 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 Ahí tenemos el ucush. Huachuku. O también huachaku. Existen las dos pronunciaciones, los dos modos de denominar, ¿no? Huachuku, huachaku. En el Valle del Mantaro tenemos un distrito que se dedica realmente de modo casi especial a fabricar el huachuku o huachaku. Yanta. Yanta. Esa ya es limpia. Yanta. Yanta. Chainumi, huamlakuna, hualashkuna. Entonces, hasta allí tenemos el alfabeto. Pero no se acaba allí, ¿eh? Vamos a precisar todavía algunos sonidos. Y sobre todo cuando se trata de las vocales. En el caso del huanca, las vocales se alargan. Y hay muchas palabras con vocales alargadas. Vamos a conocer un par, tres de ellas. Una planta típica. Ala. 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 Vamos a regresar a pronunciar sus partes de esta planta. Es una planta típica, incluso en la parte cálida del Quechua Huanca, por Pariahuanca, se hace el upi, la bebida de la raíz, ¿no? Es justo de la misma, el agave del cual se hace la tequila en México. Él también se hace una bebida en la parte cálida, en el yunca huanca, de esta planta, ¿no? Ala. 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 Cuando vayamos a ver dos veces esta vocal, simplemente alargamos, alargamos. No es que repetimos dos veces, ¿sabes? Es vocal alargada. Ala. Ala. Ira. Ira. Esta es una refonologización del castellano, pero ya es súper típico en el huanca. Sobre todo, pues, porque tenemos inmensas pampas de cosecha, ¿saben? El Valle del Mantaro es, pues, un valle sumamente agrario. Y cuando se cosecha el maíz, la papa, uyuco, oca, zanahoria, cual fuera, se cosecha y se apila, ¿no? En una parte determinada de la chacra. Ira. Eso es la ira. Ira. Chaitam ira shutiwan lisinchik wamlakuna walashkuna. Muy bien, vamos adelante entonces. Ira. Uli. Uli. También es una refonologización de ule, ¿no? Ule, una palabra para decir plástico. Uli. 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 Vocal larga. Entonces, tenemos tres vocales a, i, u, pero que a su vez tienen sus equivalentes vocales largas. A, i, u. A, i, u. A ver, vamos a pronunciar un poco las partes de esta planta. Zapi. Zapi. Casha. Casha. Zapi es raíz. Zapi es raíz. Casha. Casha es espina. Lapi. Lapi es hoja o penca. Ilu. Ilu. Y de hecho ahí me pueden decir, ¿no? ¿Por qué está con cu y no suena? Que es hilu. Hilu es en xausa. Y el ilu en el resto, ¿no? Huaita. Muju. Muju. Huaita es la flor. Muju, la semilla. Ilu, el tallo, ¿no? Que también ilu es palo, madera. Ziki. Siki es la parte copiosa de donde se extrae justamente el jugo de la ala, alapayakunta. Wiñapu. Wiñapu. Wiñapu son las efuelas, ¿no? Los retoños. Wiñapu. Wiñapu. Chainumi wamlakuna walashkuna. Ayin mi shai lisilunchik achawalata. Achawalata lisilunchik. A ver, hacemos un repaso rapidísimo, una pronunciación última y pasamos a los saludos. Vamos. Anka, chullu, chichu, chichukuna, hiuya, inchu, kuyush, lachkai, yama, mishikuna, nuna, nunakuna, nyaui, nyauikuna. Piñpintu. Ucha. Rakacha. Zipla. Ximi. Shuxu. Talwish. Ukush. Wachuku. Wachaku. Yanta. Ala. Ala. Ira. Uli. Allingmi. Allingmi. Chainumi. Chainumi. Wamlakuna walashkuna. Chainumi. Li maininjik. Wanka limaininjik. Kayan. Allinta. Mishkiliyata. Li maikunanchikpa. Así es la pronunciación para que podamos tener la facilidad de escribirla, de practicarla. Esta fabulosa lengua de los wankas. Wanka. Nuna kunapa limaininta. Yachapaykusun shai. Yachapaykusun shai. Como dicen los chapish de Chupaca. Shai. A todo le agregan shai. Vamos. Vamos a conocer algunas cositas que debemos tener cuidado, ¿no? Para no confundir. La pronunciación entre lia y ya. 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 Llapa. Llapa. Tenemos allí. Llapa. Llapa. Llullu. Llullu. Llanqui. Llanqui. Nos podría confundir, ¿verdad? Nos podría confundir y, bueno, hay que tener cuidado en la pronunciación porque son dos letras diferentes, ¿no? Son dos letras diferentes. Llapa. Llullu. Llanki. Llapa. Llullu. Y yanqui. Malika cheikushun la wamblakuna. Walashkuna. Para terminar un poco la pronunciación afianzada, ¿no? Chawai. 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 Chal chai. Chal chai. Chal chai. El sonido, por favor. Chawai. Chal chai. Chá. 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 Ahí tenemos la primera retrofleja. Chuchi. 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 Este es un huesito, una herramienta hecha del huesito, del fémur de la llama. Chuchi. Chuchi. Chunka. Chunka. Chuchi. Chunka. Vamos a ver. Shapu. La siguiente retrofleja. Shapu. Shapu. Shansha. 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 Shapu. Shansha. Shukui. El Shukui. Típico, típico zapato del huacón. El zapato del huacón. Una danza patrimonio de la nación y de la humanidad. Que se baila en Mitu. En el distrito de Mitu. En el Valle del Mantar. Incluso el nombre mismo, ¿no? Mitu. El nombre Mitu. Que, de hecho, nos hace, nos envía al Quechua Huanca, ¿no? Mitu es arcilla, barro. Y justamente en el distrito de Mitu, en este anexo de Aku, se trabaja hasta ahora la potería, ¿no? Entonces, Shukui es el nombre típico al zapato andino hecho de pellejo. Shukui. Shukui. Hay en Huablaguna, Hualashkuna. Kananichá, lima na kuikushu. Lima na kuikushu. Vamos a aprender algunos saludos. Vamos a aprender algunos saludos clásicos, típicos, que se utilizan en el huanca limay. Entonces, lima na kuikushu nos invita aquí, una cantante de la tunantada, Karen Ríquez, con su coqueta mirada, ¿no? Lima na kuikushu. Alin yachum. Alin yachum. Alin yachum. El saludo típico, 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 de lejos, de cerca. Alin yachum, guaui, alin yachum, pani, alin yachum, mamai, taita, etcétera, etcétera. Va a haber una clase específica donde vamos a aprender los miembros de la familia y, de hecho, vamos a repasar estos saludos. Y, de hecho, estos saludos van a ser los saludos de todas las sesiones. Voy a empezar con unos saludos, terminar con otros, y no son todos los que vamos a conocer hoy día. Vamos a conocer, en el transcurso de las siguientes lecciones, otros saludos adicionales. Imanu-yam. 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 Que también se puede traducir como, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Imanu-yam. Imanu-yam. Vamos. Imanu-yam. 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 Imanu-yam kayanki. Allin-yam sulpai. Imanu-yam kayanki. Allin-yam sulpai. En un ratito, en diez minutos aproximadamente, viene a acompañarnos otra huanca, una señorita huanca, una huanca huamla, para que podamos compartir un poco las pronunciaciones, para que podamos hablar de los saludos, cómo son los saludos en el quechua huanca. De hecho, en cada sesión vamos a tener la visita de un nativo huanca, quechua huanca hablante. Huanca limaita limaikunanchikpa. Vamos adelante. Allin-mu-yum. 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 Allin-tuta. Allin-tuta. Bueno, la noche típico, ¿no? Con el tuku. Con el tuku, el tuku que es la lechuza. Allin-tuta. Allin-tuta. Gua-la-cama. Gua-la-cama. Cuando te vas a dormir. Miren, aquí tenemos la vocal alargada, ¿no? Gua-la-cama. Hasta mañana por la mañana. Pero si dijéramos gua-la-cama, con una sola vocal, gua-la-cama, sería sencillamente hasta mañana. Gua-la-cama. Hasta mañana por la mañana. Gua-la-cama. La vocal alargada nos indica que nos vemos mañana por la mañana. Chay-numi-wam-la-cuna-wala-sh-cuna. Lisi-chay-ku-shung-la. Por favor, los que están siguiendo el curso deben estar tomando nota, ¿eh? Están tomando nota, están aprendiendo, porque vamos a tener un quiz. En unos minutos tenemos un quiz. Un quiz para revisar un poco qué hemos aprendido. Si hemos aprendido o no, los saludos. Pam-pa-cha-y-kam-ay. Pam-pa-cha-y-kam-ay. Bueno, ya ahí tienen, la imagen dice todo, ¿eh? Dice todo, no sabemos por qué, pero está pidiendo perdón. Pam-pa-cha-y-kam-ay. De nuevo, les voy anunciando. Esos colores allí, esos colores que ven allí, tienen una finalidad. Cada una de ellas es un sufijo, es un sufijo diferente. Pam-pa, la raíz. Cha, un sufijo. I-ka, otro sufijo. Ma, otro sufijo. Y la ya, también es otro sufijo. Así que nos vamos preparando para la siguiente sesión, para comenzar a conocer qué, a qué equivalen esos sufijos en el castellano. Pam-pa-cha-y-kam-ay. Am-pa-cha-y-no-ya. Am-pa-cha-y-nu-ya. Am-pa-cha-y-nu-ya. Allí también, ¿eh? Es una construcción gramatical. Am-ma, después no. Amahai, jai, jai es un pronombre demostrativo, eso, esa, nau, nu, nau, es un sufijo comparativo, como, ya es un sufijo limitativo, no más. Miren, allí hay tres sufijos. ¿Y de dónde sale, por favor? Bueno, en realidad no se traducen, pues, palabras, se traduce sentido. Entonces, esta es una expresión para decir, por favor, por favor, amahai, nubia. Si traducimos literalmente, diría, no seas como esa o eso, no seas como eso o esa, no seas nomás como eso o esa. Pero, este, es la expresión para decir, por favor, ¿no? Vamos, sulpai, sulpai, sulpai. Esta es la raíz, para decir, sulpai, gracias. Sulpai, en algunas zonas, esa ya hace que la vocal a se alargue, dicen sulpa. En shausha dicen yusulpa. Entonces, sulpai, sin embargo, es la raíz, ¿no? Es a partir del cual se le agrega sufijos también, ¿eh? Sulpai ya shunki. Sulpai ya shunki. Entonces, vamos a ir conociendo, es una lengua sufijante, vamos a ir conociendo sufijos. Tinkunan shikama. Tinkunan shikama. Tinkui, encontrar, es la raíz. Na es un sufijo, es el sufijo concretizador. Nchik, nosotros. Nchik, es el posesor. Kama, limitativo. Ayin, huamlakuna walashkuna. Uy, el internet, el internet que nos traicionó, este, bueno, no sé qué es lo que sucedió, pero bueno, vamos. Vamos, entonces conocemos un segundo sufijo. Guaala kama. Guaala es la mañana, el primer momento del día. Guaala, guaala kama, kama, hasta mañana, hasta mañana por la mañana. Guaala kama. Guaala, en cambio, es simplemente mañana del día siguiente. Guaala es simplemente mañana del día siguiente. Entonces, guaala kama, hasta mañana. Guaala mincha kama. Guaala mincha kama, hasta pasado mañana. Guaala mincha kama, hasta pasado mañana. Y cuando nos percatamos, vemos que los sufijos siempre van después de la raíz. Después de la raíz. Mientras que los prefijos van pues antes, ¿no? Entonces, en el caso del huanca, es una lengua, el quechua huanca es una lengua sufijante. Y los sufijos van después de la raíz. Jamayá. Jamayá es una expresión familiar para decir, equivalente de chao, ¿no? Chao, chao. Chukpun kama, hasta otro día, ¿no? Chukpun kama. Kama, 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 comenzamos a afianzar entonces el sufijo número dos, el siguiente sufijo. Kama. Chukiyakama. Chukiyakama. Kama. Watankama. Watankama. Hasta el próximo año, hasta el otro año. Chaynumi. Wamlakuna. Walashkuna. Entonces, vamos. Vamos terminando. Lisi nakushum. Lisi nakushum. Lisi nakushum. Nos conocemos. Nos conocemos. Vamos a conocernos. Nos conocemos. Esos colores, de hecho, nos van indicando los sufijos y el equivalente que tienen, si vemos desde el castellano, ¿no? Lisi, conocer, la raíz del verbo conocer. Naku, naku es el sufijo mutuo. Nos conocemos. Y shun, nos conoceremos, el sufijo que puede ser del futuro o el sufijo del imperativo, primera persona plural. Entonces, vamos. Hemos aprendido hoy día el alfabeto. Hemos aprendido una cantidad de saludos. Y para terminar un poco esta sesión, vamos a aprender a decir nuestro nombre. Imam shutiki. Imam shutiki. Imam shutiki. Ya pedrum ka. Imam shutiki. Ya pedrum ka. Imam shutiki. Ya pedrum ka. Ima, el pronombre interrogativo. ¿Cuál o qué? Shuti, nombre. Iki, el sufijo de tú, tuyo, de ti. Iki. Y bueno, tenemos el sufijo validador m. Que ahora terminamos esta partecita y vamos a ver a qué equivale al sufijo validador m. Es. Es. En este caso, equivale a es, ¿no? Ya pedrum ka. Ya pedrum ka. Ka, el verbo ser, que proviene del verbo kay. Ka. Yo soy Pedro. Y el validador, en este caso, equivale a ciertamente. ¿Y por qué se da este caso? Vamos a ver. Ahora que terminamos, justamente ya está con nosotros, Liz. Acabamos y vamos a conversar un poco también de estos sufijos raros o de esta lengua que es extremadamente sufijante y nueva para aquellos que están acostumbrados a las lenguas romances. ¿No? Ampa. 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 De ti, el tuyo. Pa, de. Imam shutiki. Imam shutiki. Ya'a lismi ka. Ya'a lismi ka. Y ven, tenemos aquí el mismo sufijo, pero esta vez se presenta como mi. Mi. ¿Y cómo funciona entonces? Comenzamos con el sufijo cuna. Luego vimos el sufijo cama. Y ahora vamos a ver el sufijo validador o evidencial, m o mi. A ver, les comento un poco. Ya pedrum ka. Ya pedrum ka. Yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Yo soy Pedro. ¿Y por qué le acompaña a este validador? El validador siempre acompaña a la palabra que quiero poner énfasis. O sea, yo soy ciertamente Pedro. En verdad soy Pedro. Pues sí, soy Pedro. Ya pedrum ka. Cuando el verbo en la oración está presente, el validador, casi cuando pasamos al castellano, no lo utilizamos, ¿no? Ya pedrum ka. Simplemente entiendo que es yo soy Pedro. Pero ese validador o evidencial afirma con certeza que de verdad soy Pedro. Vamos. Ya lismi ka. Lismi ka. El mismo sufijo. Si la palabra a la que acompaña termina con vocal, m. Ma. Si la palabra a la que acompaña termina con consonante, mi. Todavía hay más. Si termina con vocal alargada, con vocal con tilde, por supuesto de palabras que ya no son provenientes del quechua huanca, ¿no? Ya lismi ka. Entonces, si termina en vocal, m. Si termina en consonante, mi. Muy bien. ¿Y por qué? ¿En qué circunstancia ese validador puede asumir el rol de verbo? Imam shutiki. En esta oración no hay verbo. Bueno, súper raro, ¿verdad? Porque si fuera en el castellano, una expresión donde no haya verbo, podríamos decir que es simplemente frase. Pero en el caso del quechua huanca, tranquilamente, esta se puede decir oración. Es una oración interrogativa. Imam shutiki. ¿Cuál es tu nombre? En el caso que se dé, si no hay una o un verbo en la oración, el evidencial o validador puede asumir el rol del verbo kai, pero solamente de es y de son. Es o son. Chainumi wamlakuna walashkuna. Chainumi, chainumi. Ayin wamlakuna walashkuna. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a la partecita de conversación, de comentario. Vamos a compartir un instante. Antes, conocemos la expresión para despedirnos. Hamayá, hamayá, es pues chao, hamayá, una expresión familiar, cercana, seguramente se podría decir informal, pero no tanto informal, sino más bien es una expresión afectuosa, ¿no? Yo le digo hamayá, alguien que conozco, alguien que es cercano, y o si no es así, pues digo jukpunkama, walakama, walaminchakama, watankama, jukiyakama. Todos esos kamas que hemos aprendido, kama, 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 ¿no? En cambio, si es alguien cercano, pues, hamayá, hamayá. Chai, numi, wamlakuna walashkuna. Kanan y chaa. Ahora sí, a ver, vamos a poner en línea un pequeño quiz para que puedan resolver y ver cuánto hemos aprendido. No sé si ya lo pueden poner, por favor, ¿es posible? Si ya lo pueden poner, sería genial, genial, de verdad. ¿Lo podemos ya poner, el quiz? Y bueno, aparte del quiz, entonces, comenzamos. Ya está con nosotros, creo, Liz. Liz, no sé si estás ya con nosotros. Para que... Echumika ya, Pedro. No se le ve el rostro. Echumika ya. Echumika ya, Pedrocha. Echumika ya, Pedrocha. Echumika ya, Pedrocha. Entonces, a ver, vamos a... Pedrocha. Para hacer el jueguito ahí del saludo, ¿no? Entonces, a ver, salúdame pues, ¿qué voy a hacer? Es el dicho. Así está en la diapositiva. A ver, vamos a la siguiente diapositiva, miren. Entonces, vamos a compartir un poco esta tarde, esta primera clase. Vamos a conversar un poco con Liz sobre justamente el quechua huanca, ¿no? Nosotros somos quechua hablantes nativos, ¿no? Allin ya chulischa, y me ineliam cayanki. Allin ya cayakusikusiyam kaitruyapa unaipiña licanacuyanchik. Manacu huyalinki, taita, Pedro. Calutrumi kaya jaipitramana allinta huyalinchichu. Sí, nos dice que está lejos, Calu es lejos, ¿no? Está lejos, está en el valle de Paurán, ¿no? Es la zona cálida del quechua huanca, ¿no? La zona más exótica del quechua huanca. Entonces, está con nosotros Lizcha, vamos a conversar un poco. Habíamos compartido acerca de los saludos, del alfabeto. Entonces, regreso un poco para que podamos conversar con Liz. Entonces, tenemos dos letras. Quizás comenzamos por las letras y por los saludos, ¿no? Entonces, tenemos justamente, ¿no? Dos letras que son especiales en el huanca, ¿no? La cha y la sha, ¿no? No sé si ves, Liz, si nos puedes hacer, darnos el gusto de pronunciar estas palabras aquí que estaban siendo proyectadas. Zulpa y Pedro, chichu, 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 chichucuna, ¿no? Gestantes, chichu. Justo, mírenme, entonces, chichu, chichu. Qué bonita pronunciación, ¿no? Chichu. Y a ver, vamos, aquí tenemos. Ya han escuchado mi pronunciación. Ahora lo pueden tener de Liz. Y a cuyos, cuyos. Y ahora, ahora lo pueden tener de Liz. Ahora lo pueden tener de Liz. Ahora lo pueden tener de Liz. Es decir, yo no quiero decir. Lo pueden tener de Liz. Tener a la chichu. Tener a la chichu. Me dice, retira tu rostro Bueno, entonces, a ver vemos un poco algunas palabras del alfabeto de repente en las partes del cuerpo, ¿no? Con la A, ¿qué partes tenemos? A ver, hemos visto la pronunciación de la cha y la sha de la cha y la sha pero también, pues, hay palabras adicionales ¿no? Hacemos un repaso de repente con la A, ¿qué parte del cuerpo tenemos licha? Aparte de anca, que no es nuestra parte Acha, ¿no? Acha Acha, el cabello Con la cha, ¿qué cosa tendríamos? Cha, ¿existe alguna parte del cuerpo con cha? Ima chagayan Chichi No sé si es huanca chichi Chichi Claro, ¿no? Chichi Allí en chagang, man Allí en chagang, man Chichi, que son el seno, ¿no? Chichi Chichi Y con cha Y con cha Ima m'kayan chawa en guamla Chawa Chawa, ¿no? Chawa que es crudo Allí en mi chawa Chawa, que es crudo Chaki Chaki, que es el pie, ¿no? Chaki Y con, con la, con el son, con la ja ¿Tenemos alguna palabra? Chiuya Como chiuya Chimi, ¿no? Chimi Que es la, la unidad de medida, ¿no? Chimi Chimi Bueno, vamos a ir conociendo en el transcurso de, de, de estas sesiones de aprendizaje Vamos a ir conociendo más palabras con, con, o sea, el alfabeto, ¿no? Ahora, me gustaría un poquito compartir con, con, con Liz Ella es traductora e intérprete oficial del Estado para el Quechua Huanca Es cultora del Quechua Huanca Es huanca huamla Y justamente ahora está con nosotros totalmente desde el campo, ¿eh? Está, está, no sé a cuántos kilómetros de, de huancayo En una comunidad campesina E incluso que tiene el nombre en Huanca, ¿no? Liz, ¿ya cómo se llama, cómo se llama tu pueblo? Uy, creo que no nos, no nos escucha Liz ¿O soy yo el que no, el que está desconectado? Se congeló la, la, la señal de Liz Muy bien, entonces No sé si, si hay alguna pregunta con respecto al, al quiz No sé si, si, si todos se están desarrollando Si les es fácil Se nos ha ido la señal con, con Liz No sé, no sé si hay alguna, alguna pregunta en el, en el, en el Facebook No sé si, si hay algo que, que podamos ir respondiendo un poco Acerca de los saludos, acerca del alfabeto Ahí está, regresó con nosotros entonces Liz Liz, está torcida tu, tu cámara Te estamos viendo de cabeza Liz, cha Ahora sí, ahora sí Creo que te veo Muy bien, entonces Vamos un poco a los saludos, ¿no? A los saludos Repasamos una nadita a los saludos Para ir terminando un poco No sé si, no sé cuántos hayan resuelto el, el quiz Que era justamente de los saludos, ¿no? Alin yachum Imanuliam Imanuliam Alin yam Imanuliam Alin yam Imanuliam Alin yam Alin muyum Alin tuta Imanuliam Hualakama Gualakama Imanuliam Imanuliam Pampachaykamai Imanuliam Amahainuliam 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 Vamos terminando entonces, con el repaso de los saludos Imanuliam Sulpay Tinkunanchikama Tinkunanchikama Walakama Walakama Walaminchakama Hamaya Hukpunkama Hukkiyakama Watankama Chainumi Limaykunchik Wamlakuna Walashkuna Wamlakuna Walashkuna Entonces ya podemos decir todos, todos aquellos que hemos seguido esta sesión de aprendizaje podemos decir nuestro nombre ¿verdad? Ya pedrum ka si termina mi nombre en vocal y si mi nombre termina en consonante ya al ismi ka ya al ismi ka ahí tenemos los dos grandes ejemplos para poder seguir no sé si hay alguna pregunta si algo podemos agregar creo que este no sé si si Liz ha regresado si porque ella está fuera de de Huancayo está lejos y no sé si si nos tiene con la señal para que podamos un poco un poco terminar compartiendo los saludos ¿no? Ayin mi Taita Pedro Uyali Akmi Ayin Ayin Wamla Entonces a ver si si podemos ahí tenemos en la en la en las diapositivas tenemos un par de expresiones ¿no? Por ejemplo si comenzamos compartiendo Ayin Imanuyam 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 Igual ¿no? Imanuyam Ayin 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 A ver ahora tú ahora tú perdón Ayin Ayin A ver pregúntame ahora tú Ya Ya atrás A ver Kishay Imanuyam Kayyanki Imanuyam Kayyanki Ayin 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 Ayintuta Ayintuta Amyata kwamla Wala kama Wala kama Pampa chay kamay Pampa chay kamay Ahí sí no se sabe quién está pidiendo perdón Amchun piachun Amahainuya Muy bien, entonces Amahainuya Amahainuya En realidad nuestros saludos Son un poco diferentes En cuanto a estructura Con respecto al castellano Chaynumi wam laguna Wala shkuna Muy bien, entonces estuvo con nosotros Liz para compartir algunas expresiones Para compartir Acerca del huanca Y de repente nos puedes contar un instante Liz, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama tu pueblo? Y si nos puedes decir ¿Qué significa en huanca? Ese nombre Y para poder Un poco degustar El huanca El quechua huanca O huancalí Maytum Zulpa y tulipedro Yapa Shutimi Liz Kanankaya Santa Rosa De Yunka Chaquicocha Malcatrumi Yunka Chaquicocha Significa pues Yunka ¿No? Que hace referencia A un lugar Cálido Con un clima Un poco tropical Y efectivamente Así es Y chaquicocha Proviene pues También de dos Palabras Quechua ¿No? De dos términos Chaqui Que significa Para el huanca Seco Y Cucha Utra Que es pues Un lago Una laguna Seca Y efectivamente La historia Cuenta que Sí pues Había una laguna Antes En esta tierra El cual Actualmente Ya no existe ¿No? Habíamos aprendido Justo la palabra Utra ¿No? Utra Utra Habíamos aprendido Ahí tienen Utra Utra Y el nombre Del pueblo De Lisas Pues Chaki Utra Laguna Seca ¿No? Chaki Utra En realidad Casi todos Los pueblos Tienen el nombre En Quechua En Quechua Huanca En este caso ¿No? Chaki Utra Después tienes ¿Qué más tienes? Por ese Por esos lugares No recuerdo Los nombres Pero ahí Todos son En Quechua Huanca En realidad ¿No? En Quechua Allí en mi huam La cuna O la cuna Entonces No sabemos No sé Cuáles Hayan sido Los resultados Que tenemos En el Quiz Que se publicó Nada Esta ha sido La primera Esta ha sido La primera Lección Y gracias Por haber estado Con nosotros Licha A ver si te Despides Un poco Utilizando Las expresiones Que habíamos Aprendido Hoy día Para despedirnos ¿No? Ahí Ahí se están Proyectando Las expresiones Esperemos Que no sea La primera Ni la última En las lecciones Que todavía Vienen Para compartir Algo Sobre el Quechua Huanca Má Límanacuy Cusun Kama Kaitunan Zulpay Zulpay Tuli Kuxisham Kaya Kaluchu Kalulpiz Imanuyapiz Chalamumi Kaitun Kaya Huancayutruña Tra Tinkusun Wala Kama Kuko Muyunkama Tinkunan Chikama Tuli Allin Wamla Walashkuna Kanan Mi Cha Limay Kulun Chik Wan Ka Limay Ninchik Pita Limay Kulun Chik Wamla Walashkuna Zulpay Zulpay Chik Chik Uta Chik Uta Chik Uta Chik Uta Laguna Seca Uy ¿Qué pasó allí? Vamos a terminar un poco nuestra sesión de aprendizaje con una canción del del picaflor de los Andes mientras se va se va a proyectar mientras se va a proyectar vamos a dar un repaso de los de los saludos entonces muy bien entonces vamos a hacer un repaso final de la vamos a hacer un repaso final de los saludos y luego escuchamos una canción de él de picaflor de los Andes simplemente para ir terminando para ir terminando Allinliacchu Allinliacchu Imanullam Imanullam Allinliam Imanullam Kayanki Allinliam Sulpai Allin 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 Tutta Walla Kama Pampache Kama O con más sentido Pampache Amma Amma Jainuya Zul Sulpai Sulpai Tinkunanchi Kama Walakama Walakama Walamincha Kama Hamaya 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 Jukpun Kama Jukkiyakama Watankama Y bueno Y bueno para ir acabando un poco recordar como se dice nuestro nombre como decimos nuestro nombre como nos presentamos si nuestro nombre termina en vocal como es este caso la pregunta imam shutiki ya pedrum ka si termina en vocal y si termina en consonante si mi nombre termina en consonante imam shutiki como el nombre de Liz que nos acompañaba ya lismi ka ya lismi ka ahora hay muchos modos de decir pues nuestro nombre pero vamos a comenzar diciendo o utilizando las expresiones más sencillas más fáciles de poder aprenderlas es importante también manejar para la pronunciación es muy importante entonces entonces ahora sí vamos a escuchar un instante la la canción de Picaflor de los Andes como para despedirnos ya como para despedirnos ya voy a proyectar y vemos allí la pronunciación y entonces con la canción de Picaflor de los Andes este me me despido nos despedimos hasta el próximo sábado hoy día hemos aprendido el alfabeto y algunos saludos y decir por supuesto nuestro nombre el alfabeto algunos saludos y decir nuestro nombre ya ya wanga tinkunan chikama hamayá tinkunan chikama hamayá wamlakuna walashkuna sulpai llanapunchul ya captecho hombre en casa dormí mantín ya na chupulia capricho hombre veo dormí mantín ya na puchulia capricho hombre en casa dormí mantín ya na chupulia capricho hombre veo dormí mantín a tuya ni la capricho canesero y al limán y ya na la capricho telegramito limán a tuya ni la capricho canesero y al limán y ya na la capricho telegramito limán a tuya ni la capricho bailani putki gomiche mishimish kikunchish 않는 la capricho gaza tú guayapa ni mangi hokis guayapa ni mangi Fisque, fisque, ya caía, ser aplata no mi laía Casa de Guayapanima, alquilo a Guayapanima Fisque, fisque, ya caía, ser aplata no mi laía Casa de Guayapanima